¡Suscríbete al canal! Doctor, tenemos acá una pregunta que nos realiza Casanova Rafael 62, Rael, corrijo, dice, tengo un niño que fue operado del corazón y le dio una CV en la cirugía y no le agrada mucho el estudio, ¿qué me recomienda? Gracias. Ok, en este caso concreto hay que partir del hecho que hay una lesión orgánica, es decir, esa lesión orgánica puede hacer que ya esté, por concepto de esa lesión, con debilidades tanto de lectura, debilidades de la atención. Dependiendo del territorio cerebral que haya sido afectado por esta ACV, hoy actualmente no lo dicen así, pero dependiendo de esa zona van a haber habilidades que van a estar más comprometidas. El hemisferio cerebral izquierdo por lo menos te domina lo que es la parte del lenguaje, la parte de la lectura. Si ese ACV ocurrió en esa área, muy posiblemente las debilidades expresivas, lingüísticas y de lectoescritura van a ser más acentuadas. Si fue en las regiones frontales, la atención va a ser muy difícil de atenderla. Entonces, en este caso donde hay organicidad, es determinante saber cuál es la extensión que está anatómicamente comprometida para tener una mejor orientación. También nos escribe el siguiente usuario, Jesús Alejandro 106, se identifica como psicólogo y dice que es un tema bastante amplio. No existe receta o patrón para que este tipo de actividades y atención, la recomendación es que la atención es individualizada. Ese es el comentario más maravilloso que he escuchado últimamente con respecto a esto. No existe un recetario del aprendizaje por vía virtual y muchos padres de repente quieren que tú le des una fórmula, pero es que no existe una fórmula hasta ahorita descrita y aquí hay que partir del hecho de la individualidad de cada niño. Y eso es maravilloso, ese comentario que acaba de hacer ella. Tenemos también a Iván Carlos Malchao y nos escribe, el principal problema no es con los niños. Se debe asesorar a los padres para cumplir la función de docentes en casa. ¿Qué opina? Fíjate, nosotros llevamos hace años y tú conoces esa labor de Neuronas al Aire. Neuronas al Aire es una plataforma que está abocada a educar a los padres, a educar a los maestros y educar a la sociedad con respecto a lo que es el niño. No hay escuelas para padres, no hay escuelas para nada de eso, pero hay herramientas profesionales que si son bien explicadas a los padres, ellos pueden usarlas para que el niño mejore. Tenemos también aquí una pregunta, es un saludo, es el usuario Gente Bella San Juan 1. Dice, doctor Ángel, saludo desde San Juan de los Morros. Sí, señores, bueno, ese es mi pueblo y saludo a San Juan de los Morros, Valle de la Pascua y todo el estado huárico. Ok, Jesús Alejandro nos dice que es psicopedagogo, no psicólogo. Gracias. Gracias por escribirnos y también las recomendaciones y también reforzar de que es de manera individual que se debe ver cada caso, pero siempre tenemos algunas recomendaciones básicas para darles esa herramienta también a esos padres que nos están viendo y dicen, wow, qué complicado ha sido también este tipo de tarea hoy en día. Claro. Porque no solamente están siendo padres, están siendo docentes. Y si a veces los docentes no tienen todas las herramientas, imagínense un padre que no está preparado o que no estudió para enseñar. Sí, señor, yo pienso que es el tiempo el que nos va a ir dando por ensayo de error cuál es la mejor estrategia para lograr que los niños se adecúen a esta nueva forma de, a esta nueva normalidad. Yo pienso que esto va a ser mucha tela que cortar y pues nada, desde el punto de vista médico hay que recurrir a lo que está demostrado científicamente que funciona, porque eso puede ayudar mucho. Cuando nos explicaba de que cada niño es diferente y que la atención sin duda alguna va dependiendo de ellos si tiene algún tipo de condición o no neuronal, pero por ejemplo, nos ponía el caso Ojera y nos decía de que la clase es 30 minutos y que el horario lo establece la profesora. ¿Qué pasa cuando la clase es libre y pueden marcar o seleccionar a través de internet qué contenido van a ver? Ok, yo pienso que todo esto debe ser previamente explicado, ok. Las sorpresas mediante estas modalidades de aprendizaje en realidad no son gratas para el niño. El niño debe estar informado de todo eso, la duración, la forma de la clase, cuántos alumnos van a ver, cómo va a ser la estrategia, qué papel o rol va a tener ese niño. Y hay que explicárselo todos los días. Entonces, las clases tienen, digamos, una dinámica que muchas veces es regular, ok. Yo pienso que los educadores, los psicopedagogos, tienen las herramientas y la educación suficiente para dar esas herramientas generales a los padres, ok. Pero el niño tiene que estar bien informado de lo que va a pasar en esa clase. ¿Qué sucede con el niño que veía terapias, terapias de lenguaje, terapias de otro tipo y que debido al confinamiento y la pandemia no pueden asistir físicamente a ellos? Mira, hoy en día estamos en una encrucijada donde pacientes, por lo menos en el caso que, epilécticos, actualmente le cuesta la ubicación del tratamiento, convulsionan más. Pacientes que son autistas, que recibían terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, ahora no las reciben. Su componente conductual se exacerba. Niños que son TDAH y por supuesto no tienen los abordajes psicopedagógicos adecuados. Todo esto ha hecho que estos casos muchas veces se exacerben, se hagan más complejos. Siempre existen vías, ok. Hoy en día la alternativa virtual se va a convertir y hoy en día puede ser una protagonista de abordaje, ok. Yo, de hecho, estoy brindando asesorías en línea de la parte de neurología infantil porque muchos pacientes tienen dudas que le cuesta solventar porque no pueden trasladarse hasta un sitio médico, un lugar médico. Por supuesto. Jesús Alejandro 106 nos vuelve a escribir. Dice, no existe niño diferente, solo niños con condiciones distintas. Claro, cuando nos referimos a niños distintos no nos referimos a las condiciones que puedan tener, sino como cada ser humano tiene algunas características diferentes y comportamientos dependiendo de su aprendizaje y también de su personalidad. A eso nos referimos a distinto, no a distinto en el sentido si tiene algún tipo de condición. Y es un punto debatible. Yo pienso que es difícil hablar de igualdad en los seres humanos, ok. Porque acá hay una persona de repente le gusta la música, a otra le gusta la lectura, en las habilidades. De hecho se acuñó un término, verdad, por una especialista que es Judy Singer y ella acuñó ese término de neurodiversidad. Cada quien con un talento, cada quien con una destreza. Doctor, hemos finalizado, ¿cómo lo pueden contactar? Ok, agradecería mucho, pues visiten arroba neuroangelkix y sobre todo arroba neuronas al aire. Eso es en Instagram y bueno, esperamos allí poder ayudarles. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvimos conversando con el doctor Ángel Salmeño, neuropediatra, recuerde las redes, arroba salud que en bajo gb, arroba salud que en bajo gb, arroba danielas botasalas y nuestro sitio de internet www.clobovision.com. También pueden seleccionar nuestra señal en vivo. Recuerda, quédate en casa a la medida de lo posible para evitar la propagación del COVID-19, porque unidos somos mejores.